Para la fe cristiana es la semana más importante del año. Los antiguos la llamaban Semana Mayor. Nosotros decimos mejor Semana Santa, porque son los días para revivir la hora de Jesús, su cruz, su mensaje de amor. La Semana Santa y Aguchana sigue siendo uno de los acontecimientos más grandes en la región. Su connotación no solo es nacional, sino internacional. Hay quienes señalan que es único y solo comparable con Sevilla en España. Más allá de todo lo que podemos encontrar, solo dos tienen sus propias características y particularidades. La religiosidad cristiana que se expresa en las procesiones y lo que últimamente ha crecido, el llamado jalator o pascuator. Ambos sin embargo han merecido grandes cambios a lo largo de los años y las últimas décadas, como recuerda Mario Cueto, un viejo periodista y aguchano. La Semana Santa a lo largo de las décadas ha ido sufriendo algunas alteraciones. De acuerdo a las referencias históricas, aproximadamente en el siglo XVII, es que los religiosos de entonces, con la finalidad de lograr la conversión de los indígenas, lograr consolidar la evangelización, impulsaron esta teatralización de lo que era la pasión y muerte de Jesús. Y fundamentalmente, básicamente con dos procesiones, la del encuentro y la de la Pascua de Resurrección. Posteriormente, en 1854, de acuerdo al diario, al periódico El Liberal, que se publicaba en Ayacucho en una edición de marzo, se tiene la procesión ya de Domingo de Ramos, la del encuentro y la de Pascua de Resurrección. Además, el Viernes Santo, que conocemos que es la procesión del Santo Sepulcro, en ese año, solamente era de la Virgen de Dolores, o la Virgen de la Soledad, como se conocía. Y en consecuencia, sólo podemos encontrar en los tiempos más remotos las procesiones del encuentro y el Domingo de Pascua. A estos irían añadiendo poco a poco las demás procesiones que hoy tenemos, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Pascua. En 1954, la Municipalidad de Huamanga saca un folletito donde hace un balance de lo que fue la Semana Huamanga y en otra página lo que fue la Semana Santa. Y en esta publicación, diríamos, ya figura, bueno, el Domingo de Ramos, figura la procesión del encuentro del miércoles, las actividades del día jueves dedicadas a la Eucaristía, con repique de campanas, la procesión del Viernes Santo y la de Pascua de Resurrección. Entonces, hasta el 54 teníamos esas procesiones. Con posterioridad, ya se van incorporando otras procesiones, como la de la Madgalena el viernes, luego la procesión del martes del señor de la sentencia, lunes el señor del huerto y sábado la procesión del templo de Pampa San Agustín. En los últimos años, sin embargo, nuevas procesiones se incorporan y entonces, de repente, en el futuro, ya no hablemos de la Semana Santa únicamente, sino de la Quincena o el Mes Santo en Ayacucho. Un largo peregrinaje a una tierra de paz, de religiosidad. ¿Por qué no? Y entonces se tiene ahora a Cristo Salvador del mundo que llega a la ciudad desde el templo de San Juan Bautista. El señor de la columna, que desde el barrio de Soquiacato llega al centro de la ciudad, casi en simultáneo con el señor de la sentencia. Y también se puede observar una pequeña réplica en la procesión del santo sepulcro en el cementerio de la ciudad. El jueves anterior a la Semana Santa propiamente dicha, la procesión del señor Cristo Salvador, ¿no?, de San Juan Bautista. Y después, desde hace algunos años atrás, la procesión del señor de la columna en el templo de Soquiacato. Y este año se ha apreciado, el miércoles de la semana que acaba, la procesión de San Francisco de Paula, ¿no?, el señor de la agonía, me parece. Hay una incorporación, desde el punto de vista religioso, de nuevas procesiones, ¿no?, en diversas parroquias. Y entonces, la semana propiamente dicha, se va extendiendo, dejando de ser, esas cuatro o cinco procesiones que eran características típicas de lo que es la Semana Santa. En la capilla del cementerio hay unas imágenes del santo sepulcro, de la Virgen Dobrosa, ¿no?, de San Juan, etc., en miniatura. Y sale en procesión desde hace varios años atrás. Lo particular también es que algunas instituciones asumen la titularidad de algunas procesiones que en el pasado fueron de barrios tradicionales. Ocurre el lunes con los agrónomos y el martes con el Poder Judicial. A nivel de las instituciones, porque toman como patrono, digamos, una determinada imagen, una denominación, como en este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público, toman como patrón al señor de la sentencia. Como ellos emiten resoluciones de sentencia judicial, aparentemente por ese motivo es de que tienen como patrono al señor de la sentencia y asumen la mayordomía todos los años, al igual que la universidad o la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad los días lunes, ¿no?, con el señor del huerto. El encuentro que resulta inigualable y el santo sepulcro del día viernes tiene en sus propias asociaciones, quienes desarrollan las procesiones con todo el orden del caso. Situación que no ocurre igual en el Domingo de Pascua. Allí la historia es distinta, resultando altamente significativa. El Domingo de Pascua viene a constituir una procesión popular de la gente y para la gente del pueblo, ¿no? Décadas atrás llegaban campesinos, hombres del campo, para la procesión de Pascua y Resurrección y amanecían desde la víspera, ¿no?, en la Plaza Mayor. Y ahora ha disminuido ostensiblemente esa presencia y ha sido sustituida por los propios pobladores de la ciudad, jóvenes. Una semana santa que sigue guardando con seguridad mucha de su esencia. Más allá de la comercialización de estas actividades, sobre todo al fuerte expendio de bebidas alcohólicas, sigue siendo un gran momento para la reflexión. Nadie podrá sentirse ajeno a la religiosidad que se vive y se siente, sobre todo en determinadas procesiones. Una semana santa que tiene que seguir siendo de guardar, de reflexión, de compromisos, sobre todo por el hacer bien las cosas en medio de una inmensidad de crisis de valores. ¿Quiénes se benefician directamente con la semana santa? Son los propietarios de hoteles, los conductores de hoteles, los medios de transporte y quienes distribuyen bebidas alcohólicas, cerveza. Ahora ya considera una apoteosis en cuanto a su celebración, además de emoción mayor congoja, mayor espíritu sensible de lo que es nuestra... Habría que decirles a las empresas aéreas, a las empresas terrestres y a los hoteles que realmente tengan un poco más de conciencia. Yo quiero insistir también que se bajen los gastos externos y adornos para que se convierta en una ládiva, en una ofrenda para nuestros hermanos del norte. Con nuestra prefecta después cerraremos la campaña que ha iniciado en estos días y que ha sido también acogida por los colegios, las instituciones. Semana santa es la hora también de compartir y hay hermanos que están sufriendo mucho.